Compartimos imágenes con ustedes. Vientos y muy, pero muy fuertes ráfagas que llegaron hasta los 100 kilómetros por hora, acompañado por lluvia, se abatieron sobre la ciudad capital de San Luis. Este temporal causó daños de distinta magnitud, aunque sin víctimas. Entre los daños que comenzó dividido a este temporal en la capital puntana y que se extendieron aproximadamente por media hora, ahora sí, el fenómeno meteorológico se extendió por media hora, derribó árboles en la plaza Juan Pascual Pringles, que es la plaza principal de la ciudad. Vemos este techo de un supermercado que también fue arrancado de raíz desde su lugar de origen y también volaron, entre otras cosas, sillas, sombrillas, todo lo que tiene que ver con el centro comercial de la capital puntana.